Inmediatamente hemos tomado conocimiento, se dispuso un sumario administrativo, se apartó al profesor sospechado, se amplió la investigación sumaria a todo el personal de la escuela y al supervisor que tiene a su cargo el control de ese establecimiento. En la ley nos impone a nosotros resguardar el derecho de defensa de los trabajadores, tomar las medidas por supuesto, además el niño y su familia se encuentran asistidos por personal nuestro que trabaja los temas relacionados a situaciones en las cuales los aspectos psicológicos pueden verse afectados, así que ya están trabajando y como les digo, el sumario está dispuesto, el personal apartado y además el resto de la escuela bajo investigación sumaria. Realmente situaciones de esa naturaleza ponen en riesgo la integridad no solo física sino psicológica de los niños, de modo tal que nuestro ministerio tiene una actitud absolutamente firme para investigar rápidamente, para suspender de inmediato a las personas que estuvieran involucradas, separarlas de la escuela, hemos tenido alguna situación en la que hemos separado todo el personal del establecimiento, así que bueno, sí, realmente a veces sucede desgraciadamente los desórdenes de esa naturaleza en adultos cuando tienen que ver o tiene un impacto en niños y sobre todo en escuelas, tienen que ser rápidamente abordados de parte de la autoridad pública y eso es lo que hacemos.